Hola mi amigo y mi amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y te invito a que continúes viendo los vídeos de nuestro canal de Aprende a Tocar Piano de Oído. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que recibas las notificaciones de nuevo contenido en el canal. Ya lo sabes, si quieres aprender a tocar piano de oído para tocar lo que escuches, te invito a que pases por nuestro canal. Un saludo.